Esta rima yo mucho lo voy a lastimar, le voy a hacer más daño que el que le hizo Melina. Una exnovia del flaco dijo cómo hacía el amor y quedó tan triste con él que lo cambió por una mujer. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande. Comenzamos. La liendra hizo una dinámica de rapiar sobre cualquier famoso o influencer. Habla de Kevin Roldán y dicen que los chismes de su pelea por Ruisa Castro son mentiras y que pronto se van a reunir para demostrarlo. También habla de Mateo y se burla de él diciendo que le hará más daño que Melina Suetz. Debido a esto, Mateo no se quedó callado y le respondió con varios poemas. Entre ellos, habló del secreto que le tiene Gina Calderón, de que engaña a Dani Duque y en el más controversial dijo que Ruisa Castro lo cambió por una mujer debido a que era muy malo en la cama. ¿Qué opinan ustedes? Buenos días, ¿cómo están? Hoy vengo parchao y vengo a improvisar, pero no simplemente yo quiero rimar así que escriban un nombre de un famoso para atacar. Estoy esperando que usted escriba a mi bro, hágale pu después. Hoy vengo a atacar a Venen con Veneno, la verdad mi nivel ya se me alteró porque estoy rabo con usted parcero por sacar en la Red Bull a Ballestero. Yo si te gano y conmigo si se tiene que parar porque mi flow simplemente... Digo la verdad si te tienes que parar, yo no soy como Vallece, yo no me voy a rogar. Te lo juro parcerito que yo ya te voy a ganar y si tienes la Red Bull pues yo te la voy a quitar. Tú eres español y no me caes mal, pero la verdad te cojo y te como como Tamal. Pero Tamal que sabe muy horrible porque tú sabes que yo ya vengo con un flow que a ti ya te mato. Mira nomás como muevo mis orejas con dembow porque tú eres Vene, pero tú no vienes. Porque sabes que si vienes ya te asusto mi nivel. Óyeme Balleste, ya no vayas a participar, la linda va a ir por ti y te juro va a ganar. Me voy a traer esa puta Red Bull y voy a hacer lo que no pudiste hacer tú. Mentira Balleste, te amo. Seguimos con Mateo Carvajal que hace mejor deporte que yo. En esta rima yo mucho lo voy a lastimar, le voy a hacer más daño que el que le hizo Melina. Esperen que esto ya va a terminar, ya continúo. Oye Mateito si tú eres un mediocre, la linda te gana a ti en todos los deportes. Cuando yo compito a ti te daño todo el toque y terminas hoy de último porque eres un bobote. Oye Mateito, la verdad te voy a tirar, mi cebro te odia tanto que ni quiera voy a pensar. Y ni voy a respirar, sino que te voy a clavar, como te lo dije soy Melina y te voy a lastimar. Parcerito, nunca me vas a superar, y hágame el favor y respeta a su papá. Que te gane lo que quieras, ya está en el escuadre. Estoy cansado de jugar y quitarte la plata, así que yo te digo que vete a descansar. O si no te repito, te pega tu papá. Tu apellido es que es que Mateo Carvajal. Carcajadas porque todo solo causa r*****. Si lo quieren, pues yo les doy gusto. A Kevin Roldán yo le tiro con gusto. Él sabe que yo no tengo gusto, pero él sabe que a la que se comió yo le gusto. Si señores, yo ya la voy a enfrentar. Espere que esta historia va a terminar. Ajá, 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 ajá. Estas rimas van contra Kevin Roldán. Él sabe que su carrera musical acaba de fallecer. Porque viene la alientra y este sí tiene nivel. Oye tú, que eres reggaetonero. Acaso te has enfrentado contra un rapero. La alientra se ve como es que es y tiene el mundo entero. Acá en él, si señores yo te puedo atacar. Como dice tu ocasión, salgamos en estos días y nos tomamos algo por ahí. Pa' que la gente vea que lo de la pelea es mentiris. ¿Viste cómo la cambié? ¿Viste cómo sabes que yo bailo con plan B? ¿Y con Kevin Roldán que sabe cantar así como él? Dice, p*****, impuesto pa'l problema, p*****. ¿Sabe cómo es? La verdad no tengo pelea con él. Es más, todo bien. En estos días yo lo veo porque sabe que sacamos un tema y va a p*****. Nana, 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 nana. Vamos a rapear con Pipe Bueno. La verdad está lindo, pero ya no está tan bueno. Pero sí ha mejorado. Mentiras en el bonito, simplemente que muchos galanes han llegado como yo. Mírame ese po, ya va a terminar y ya continúo. Oye, Legarda, parce, yo no te he pensado. La verdad hasta te había olvidado. Pero me gusta hacerte sincero y no venir acá con puro verso de mentiras. Vivimos en una sociedad donde tú te mueres y te olvidan a los días. Es una vuelta y te toca afrontar. Que solamente queda en la tierra tu legado y ya simplemente trata de soñar. No dejes lo que puedes hacer hoy pa' mañana. Mira lo que pasó con él. Tenía muchos sueños y tuvo que desaparecer. Diosito lo esperaba, él tenía una misión. Pero aquí abajo quedaron sus canciones del nene que sin quien prequisó. De acuerdo de Uber. Wow, que temón. Legarda, la buena de un montón de meses está escuchando. Porque sé que estás arriba, a su familia cuidando. Es un alguien joven que lo encobasta. Espero que nada, alguna cosa pueda reencarnar. Para que viva los años que le quedaron por estar un tiempo soñando. Ahora voy a rapearle a uno de mis parceros. Andy Rivera, uno de los que yo más quiero. Pero sí señores, cómo no lo voy a mirar. Si con la música del perre a mi edad. Te p***on pajaritos, yo la canté. Y te lo juro que en mi vida yo tenía como 10. Ahorita ya tengo más de 20. Y yo ya no lo escucho. Gracias a Dios ando con él. Sí señores, él es Andy Rivera. Para mí, en verdad, si es la nueva era. Mucho ha luchado, mucho le ha dado. Él necesita un estadio lleno ya a su lado. Porque él se lo merece. Cada día que amanece. Piensa en qué sigue tema. Aunque no quiera, él nunca desvanece. Porque es su carrera. Le meterá, aunque él envejece. No importa siempre a la música. Le ha dado. Añáñá, Almindo. Vamos con él. Armando Ortiz. Más conocido como el Mindy Viris. El pelado de Cali. Ella tiene mujer. Y no lo dejan salir. Oye, parcerito. Tienes una mujer muy dura. Pero ella es grandito. Llega a la cintura. Porque eres chiquito. Pareces un bebé. Yo creo que hasta ella le da tetero. Porque sabes que tú eres mi majo. Se lo vieron cuando habla todo enamorado. Oye, mi amor. Acá estoy con la liendra a mi lado. No me crees, liendra. Miren lo que ha pensado. Me pone a hablar para que la mujer vea que si está conmigo. Porque sabe que si no lo regañan, mijito. No es como yo que tengo a la Daniela. Yo estoy con ella y vivo como soltera. Toda feliz. En fin, estado. En cambio, usted está aburrido. Encerrado. Con este recorso. Ponme cuidado. Me si que te vengo a matar a toda tu fanaticada. Por decir menteritas. Por decir que tú eres el mejor jugador. Cuando el bicho te rompe a ti todo el culo. El bicho ha mejorado. Y te ha superado. Tú eres la pulga. Pues el bicho a ti te ha aplastado. Sabes que el bicho si rompe el récord. En cambio, tú dime. ¿Qué estás haciendo? Si yo vi el partido contra Argentina. Si no es por Di María, pierdes como gallina. Yo no te vi ahí ni una jugada. Papi, la verdad, en la Argentina tú haces bobada. Rexona no me abandona. Pero no puedes negar que Messi solo juega en Barcelona. En la Argentina siempre le costa más. Porque no está sabiaco. Parcerito Brian Mayer, ¿por qué canta así? Parece que en la garganta estuviera un pipí. No se vaya a ofender, ese es su tono de voz. Yo ya lo escuché. Pero a veces él cambia la voz. Pero está así, le queda más cabrón. Como cojando con que me encantó. Como es que dice esa canción. Que hubo bebé, donde está acabo de aterrizar. Me, D, G, M. Esa que en eso que tengo en las gargantas. Pero que no sea un pipí. Ey. Vaya Mayer apenas está cantando. Así la dientra ya lo copio. Y va a sacar un picturí con Sayoni. Léenos. Que se llame. El pipí que te... Esta va a ser corta, pero sin ser. Cristiano, va mi un hijo, va mi un hijo, va mi un hijo. Yo soy tu perra. Mi un hijo, va mi un hijo. Vas conmigo, lo que quieras. Mami, soy tu. Yo soy tuyo. Papi, soy tuyo. Te amo, Cristiano. Te amo. Bien, vale, vale, vale. Pero después no empiece. Parche, usted por favor puede bajar esa historia que es que me caliento. Ni mierda. Lo mío es la poesía. Voy a componer una poesía que les quiero presentar. Muchachos, y este verso dice así. La liendra es un flaco muy coqueto. Y que lo diga Gina Calderón. Que por ahí le tiene un gran secreto. Esta no sale mucho, pero es con mucho corazón. Y dice. Una exnovia del flaco dijo cómo hacía el amor. Y quedó tan triste con él que lo cambió por una mujer. Vea pues esta. Mohamed la liendra llegó de Dubai. Pero él se cree un jeque y cree que con siete mujeres puede estar. Está Daniela la que maquilla y un par más. Pero yo conozco a una aquí en el barrio. Quien a él le encanta girar y depositar. Puedo seguir. Ahí me dirán ustedes. Reaccionando a esto. Si me tiro otro verso. Flaco, marica. Es que yo estaba quieto, huevón. Es que es tu culpa, marica. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!